chicas que queréis de desayunar hay para hacer leche con cola cao hay zumo hay galletas hay sobaos hay para hacer un sándwich y para hacer tostadas pues yo quiero que quieres sobaos o sea sobaos con leche ya ya un poquito más un poquito más quieres un baby no puedes no puedes abrirlo te ayudo no 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 niña a cepillarse los dientes es que mamá lo cerraron yo me lo limpio enciéndelo te ayudo te ayudo te ayudo ay 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 me voy a poner en una cara contenta 30 a ver que te doy un repasito a ti mi vida no yo puedo ven solo un repasito chiquitito por los lados por los lados a ver a ver tu así 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 mmm y nada muerdas una no bis bis Isso quiero o no caca bis ehh caca y bis bis caca y bis caca solamente caca caca ¿Qué estás de la tata? Cosquillitas de los pies Cosquillas Cosquillas Una, dos y... Tres Yo voy a hacer la tinta Cosquillas Cuando Mía ya empieza así Es que necesita su siesta Mañanera, ¿verdad? Sí Ay, mi chica Vamos a dormirnos Vamos a dormirnos un ratito Venga Venga, a dormir Vamos a escribir tu nombre Vale La cabeza y las patitas La R La R Esta La T La T, la que tenga mi nombre Sí Mi nombre también tiene La I La I La N La N Y la A Otra vez Ahora vamos a escribir Mamá Mamá Es muy difícil Que empieza con M Porque ahora estáis en el cole dando la M, ¿verdad? Ajá Es M M Yo te dicto, ¿vale? La A La A Otra vez Como yo Recibida Martina Y son iguales los nombres Sí Venga La A Madre mía La M La M Y la A Y la A Muy bien, Martina Lo haces genial, ¿ya? Pues yo tengo muchos nombres Vale Ahora vamos a escribir el nombre de mí Te quiero mucho Porque la arena está mojada Claro, cuando llueve, ¿verdad? No salís al recreo Porque la hice en clase Sí Sí Está lloviendo hace un día horroroso Sí Yo me la comieron mi abuela Y esto es de papá Esto es de papi que me lo ha regalado ¿Verdad? Por el día del cáncer de mamá La canción de mami Sí Querido papá Al hospital Sí ¿Verdad? Y le han dado un lacito Bueno, le han dado un lacito, ¿no? Que ha colaborado, papá Y le han dado el lacito, ¿verdad? Y te lo ha dado a ti Sí Y aquí está una mariposita Pero de Mickey y Hama Mira, son pantalones muy guay, ¿a que sí? Sí También lo ha cumplido mi abuela Y esto sacantino no me lo ha cumplido mi abuela A lo mejor Aunque no, mamá Yo creo que sí también Esos calcetines casualmente te los compró la abuela Sí Pero cofetillas Déjame hablar yo solita Pero cofetillas No sabéis Ah, sí Que no sabéis Que mi mamá está un poquito loca Chocetines casualmente Chocetines casualmente Siendo mis pintas Pero la verdad es que creo que son las pintas que voy a tener hoy Porque no tengo ni ganas de maquillarme Ni de arreglarme Ni de nada Encima creo que vamos a pasar el día en plan caseros total Porque hace un mal día en la calle que flipáis O sea, está lloviendo con un montón de aire Y hace frío Así que no es un día como para salir Y hacer algo Como no vayas así a un centro comercial o algo No va a estar mucho por casa Ni mañana Porque han operado a su madre Entonces tanto hoy como mañana no trabaja Porque tiene esos dos días Que le conceden por la hospitalización de su madre Porque la han operado y por el ingreso y tal Y pues eso Pues va a estar allí Viendo a su madre Visitándola Ayudándola si Si necesita pues eso Pues lavarse o tal O esas cosas, ¿no? Y vamos a ver a las Harry Potter Mientras que comen ellos Porque yo como os digo Es que no tengo ni ganas ni de comer O sea, tengo un mal cuerpo No sé Es como que tengo un Creo que me voy a tomar una pieza de fruta Fruta o algo Y ya está Aparte yo no tan creo que me compra fresas ¿No? Al final has comprado el aceite Es que como no me salía visto ni nada Y no me dejaba llamarte Ah, ¿sabes? Es de esto que lo ves en el Whatsapp ¿Sabes? Lo ves Ah, digo A lo mejor es que no tenías cobertura Y te he llamado también Y no tenía cobertura Y digo a lo mejor Y eso Estamos viendo ahora Todas las películas de Harry Potter Vamos por la quinta Que estamos viendo ahora Todas las películas de Harry Potter Porque no las hemos visto Ah Es que fuimos el otro día Hola, muchas gracias Fuimos el otro día al cine El otro día fuimos al cine Y vimos Smartfoot Y salía el trailer de la nueva película de Animales Fantásticos Entonces nos entró una nostalgia de Venga que sí Que vamos a poner a vernosla Que no nos hemos visto Todas las de Harry Potter Así que Bueno, tú no has visto Todas las de Harry Potter Pero yo la verdad es que las he visto hace tanto tiempo Que de la mayoría de cosas Que no me acuerdo Y Animales Fantásticos no les me gustó ninguno No Entonces como ahora voy a estar un rindito en casa A descansar un poco Pues mira Nos ponemos en una película Que la vemos en cachos Porque nunca las vemos enteras Vemos una hora hoy Veremos una hora esta noche Claro, que normalmente duran como dos horas cuarenta minutos Sí Entonces, bueno Entre que con las niñas Purulando por aquí Es imposible ver nada Porque es que No te enteras ni de la mitad de la película Pues la vemos O mientras que duermen por la noche O ahora que por ejemplo Mi ha estado durmiendo la siesta Martina está comiendo Ya está tranquila Así que Pues eso La vamos a cachos Pero bueno Nos acabamos de dar cuenta Bueno, hace un ratito De que pues Martina Se ha dedicado A pintar Todo el vasillo Incluso Por aquí Lo que pasa es que aquí He intentado Ya limpiar con un Con un trapo húmedo Pero mirad ¿Veis? Están todas las paredes Están todas las paredes Llenas de grafitis De Martina A ver En teoría es pintura de esta ¿Cómo se llama? Pintura Como tipo plastiecos ¿No? Que no Pero si ceras Con un trapito húmedo Que en teoría Con un trapito húmedo Y frotando Se debería de De quitar Pero Hemos decidido Que Martina Va a coger De su hucha El dinero suficiente Para Comprar Un borrador mágico Y va a ser ella Con nosotros La que se encargue De limpiar las paredes Como castigo Yo creo que es más que justo Echar las pinturas Porque decía Que quería ser profesora Y era su pizarra A ver ¿Qué niño De pequeño No ha pintado las paredes? También es verdad Pero bueno Hemos tomado Esa decisión Como castigo Así que Ya hemos cogido El dinero de su hucha ¿Verdad Martina? Y vamos a bajar Las zapatillas Ponte las del cole Venga Que son las más fáciles De poner Porque el dinero Que tiene la hucha Lo quería guardar Para un juguete Pero Ya no llores ¿Qué hemos aprendido hoy, Mati? Que no se va a pintar las paredes ¿Verdad? Sí No sé ¿Qué? Puede Un poquito más Pero un poquito Bien ¿Y eso? Ahora cuando lleguemos a casa ¿Qué hay que hacer? ¿Que lo encuentras, hija? Borrarlo Hay que borrar Las pintadas De la pared ¿Verdad? Sí ¿Sí? Ajá La voy a pintar Todita Y como Y como La voy a echar Con la agüita A ver A ver si se huele Con eso Pues hala Hala Vamos, hija Vamos Más Vamos 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 Venga Hola 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 Paga No, ahí no lo metes Se lo tienes que dar a la chica Y ahora metelo a la hucha No le sobra Voy a meterlo en la hucha ¿Cuánto valía? Dos ochenta ¿Ha ido Martina con su hucha a pagarlo? Sí ¿Quién le ha hecho la cajera? Nada ¿Por qué te ríes? A ver, yo creo que si te viene una niña con un borrador mágico Y te paga Pues que más o menos intuyes de qué ha pasado, ¿no? La pintura Mira aquí Mira, si yo ya voy por aquí, tío Es que era mucho mejor esto que estar con el trapo, la verdad Martín se le toma con demasiado optimismo las cosas Sí La verdad, sin cuanto vea que no hay corto Pone dibujos Yo contentísimo una cosa Estoy feliz de que os hayáis ido toda la tarde Pero es que en este carré fue una vía Es que ya me lo aparece hasta rosa, ¿sabes? Oye, pues las cosas como son, ¿eh? Bueno, pues aquí ha salido el amarillo, ¿eh? El borrador... En este la ha salido el amarillo Sí Sí Ay, bueno, pues por lo menos aquí se ha quedado bastante bien Por lo menos aquí el borrador mágico este No, pues esto no lo ha quitado entonces Ha hecho su función Bueno, cuchufletillas Pues nada, me voy a despedir ya del vlog de hoy La verdad, porque Quiero editar un rato Tengo que contestar mails y todo ese tipo de cosas Y si no, como que luego se me echan mucho el tiempo encima Y al final como que me da pereza O se me olvida Despedir el vídeo Y como que no Que me tengo que despedir yo de mis cuchufletillas Así que Nada, como habéis visto Parecía que la mañana prometía ser Calmada Y tranquila Pero por la tarde habéis visto la trastadita de Martina Que al fin y al cabo Es una trastada que cometen todos los niños Y yo que sé Yo creo que todos los niños alguna vez Han pintado las paredes de su casa O algún mueble O algo por el estilo Y nada Hemos tomado pues eso La decisión De pues Hoy voy a estar castigada Sin dibujos Ni Coco Y mañana también Coco es el Youtube Kids Para que me entendáis Que las que me seguís desde hace tiempo Ya lo sabéis Pero a lo mejor las cuchufletillas nuevas No sabéis cuando nos referimos a Coco Que es Y bueno Mia también llama Coco a los dibujos Y Lo que más le ha dolido en el alma Con cuchufletillas Ha sido Que le sacásemos el dinero de su ucha Porque ese dinero lo ahorra ella Para sus juguetes Dice Que luego en realidad No coja nunca el dinero de ahí Porque ese dinero Pues a lo mejor Que le dan por su cumpleaños Mis abuelos O mis tíos O Le vamos metiendo nosotros Y al final pues es un dinero Que se queda ahí Que ¿Quieres este juguete? Tal A lo mejor pues yo que sé Como los típicos sobres O tal En el que te vienen Pues algún muñequito Eso sí que se lo suele coger ella ¿No? Pero En fin Que es al final un dinero Pues que se queda Para ahorrar ¿No? Y la ha dolido Y la ha dolido en el alma O sea Sacar su dinero Para comprar un borrador mágico La ha dolido en el alma Eso Así que en el fondo Creo que ha sido un buen castigo Ha ido con su chita Todo el camino Ella sujetándola Ha pagado ella Ha cogido el borrador mágico Y Yo creo que En el En el centro comercial La han flipado Cuando la han visto ahí a ella Con su bucha El borrador mágico Y pagando En fin Pero bueno Creo que Es un buen castigo Para que ella vea Que las cosas Paren dinero Y que no se pueden pintar En las paredes Porque A nosotros nos Ocasiona Pues El Perder toda la tarde Como la hemos perdido En ir a por un borrador mágico En borrar las paredes O sea En limpiar las paredes Y todo ese tipo de cosas Así que nada Pero bueno Ahora está muy tranquila Está jugando con su hermana En la habitación Y Vamos a cenar Croquetas Porque Mientras que hemos ido Nosotras A A A A comprar el borrador mágico Jonathan se ha quedado aquí En casa con mía Porque es que la verdad Es que está lloviendo Hace un día horroroso Y Y Por no salir Pues que No queríamos salir todos por eso Entonces me he ido yo sola Con Marti Y él se ha quedado aquí Haciendo croquetas En la Tarmomix Que están súper ricas A ver si Se enfrían en la nevera Un poquito más Para que luego La masa pues Que no se deshaga Cuando la pasa a freír y tal Así que nada Cochofletillas Pues lo he dicho Que me voy a despedir Que espero que os haya gustado mucho El vlog de hoy Si es así Dale a me gusta Suscribiros Para seguir viendo nuestros vídeos Os mando un besazo gigante Y nos vemos en el próximo vídeo Que no sé si será La eco De las 20 semanas La morfológica Que la tenemos Bueno creo que Antes de esa De ese vídeo Irá otro Pero bueno Nos vemos el lunes En un próximo vlog Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!